El Señor esté con vosotros y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo al entrar Jesús en Cafarnaúm un centurión se le acercó rogándole Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Le contestó, voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Y a uno le digo, ve y va y al otro, ven y viene A mi criado hace esto y lo hace Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos ya en el Adviento y las primeras lecturas sobre todo las primeras semanas de Adviento que nos van preparando a lo que es la segunda venida de Cristo nos hablan del nuevo reino de Dios de lo que algunos llamarán la nueva Jerusalén o sea, el reino de los cielos y que van preparando este cambio absoluto de toda la creación que se transformará en el reino de los cielos de golpe y como Dios sabe y con imágenes que solo nos hacen pensar pues bueno que el Señor hará lo que quiera como quiera y cuando quiera y que el mundo futuro el que Dios quiere como continuación pero a la vez discontinuidad de este porque será un mundo transformado es el mundo de la gloria de Dios y a él estamos destinados siempre que vivamos la gracia de Dios siempre que vivamos cristianamente siempre que pasemos todas estas pruebas de esta vida de fidelidad y aquellos que sean fieles heredarán la vida eterna las primeras lecturas y se hallan las profecías van sobre esto estos días mientras que el Evangelio curiosamente nos pone hoy este centurión este extranjero que es romano que no es del pueblo de Israel pero que tiene más fe que todo el pueblo de Israel uno que no se atreve ni a ir que envía a veces aquí dice el del centurión se le acercó rogándole en otros sitios sale que envía un criado a verle eso de menos algunos comentaristas dirán que es un recurso el que venga uno o que envíe un mensajero cuando se envía un mensajero en nombre de una persona es como si fuese el mismo así que es lo de menos si realmente fue en persona si envió el mensajero el caso es que lo que le pide es no que vaya a su casa sino que cure a su siervo a su criado y que y ya que él tiene poder para hacerlo no hace falta ni que se moleste igual que yo tengo gente a mi orden a mis órdenes soldados que están bajo disciplina le digo a uno hace esto y lo hace ve y pues Jesús puedes hacer lo mismo no hay ningún problema no hace falta que vengas y además no hace falta que vengas porque no soy digno de que entres en mi casa y curiosamente la iglesia cogió desde los primeros siglos esta frase del centurión precisamente para ponerla en el punto álgido de la eucaristía en el momento de la comunión comulgamos con la frase precisamente del centurión Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme no sanar al criado sino a nosotros y entonces recibimos a Cristo de la eucaristía está hecho expresamente que se nos dé antes de la comunión por muchas razones primero porque es un acto de fe dice Jesús en Israel no he encontrado nadie con tanta fe pero también porque este representa a los extranjeros y la mayoría de la iglesia en muy pocos años dejó de ser de o judía para pasar a ser los extranjeros que se convertían y ahí estamos cada uno de nosotros 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 hemos de tener aquella fe del centurión del que cree que Cristo es capaz de todo y del que le pide a Jesús por los demás el que le reza para interceder por aquellos que de verdad lo necesitan y que lleva a una fe de creer que Dios lo puede absolutamente todo y Dios en Cristo nosotros somos esos descendientes de los extranjeros que creyeron nosotros hemos de tener esta fe que nos abra las puertas a la eternidad que nos abra las puertas a la vida eterna de los extranjeros de los extranjeros que nos abra